¿Eres el rival a vencer? Mira, vamos a esperar el proceso. Hay cosas que en estas leyes tan... yo les llamo ridículas, no puedo decir cosas. El señor este José María, ¿qué te diferencia de él? No puedo decir que me diferencia de él porque no lo conozco. ¿No lo ubicas? O sea, vaya, lo conozco físicamente, yo no lo conozco. ¿Lo has saludado? Dos veces en mi vida, la primera vez no sabía quién era, la segunda sí. La competencia es extraordinaria. La competencia nos hace a todos o nos debería hacer a todos esmerarnos. Mira, sí me identifico como una persona completamente politizada, ¿no? Que normalmente todo lo que viene a mi mente, pues normalmente llega en términos políticos. ¿Y eso está bien o está malo? Pues habrá que preguntarle al medio, ¿no? No, pero tú, como todo lo ves en términos políticos, ¿tú lo ves bien? Mira... ¿Es ético? ¿Mural? Depende, ahí depende, Sergio. ¿Cómo observas tú el panorama de Morena? Pues, mira, Sergio, increíblemente, creo que las circunstancias han cambiado en partidos distintos a Morena donde, pues, la democracia ha brillado por su ausencia, ¿no? Y quizá digo increíblemente porque era lo que normalmente se pregunaba, que era distintivo de algunos partidos, como el PAN, por ejemplo, ¿no? Y en Morena lo que veo yo a tu pregunta expresa es, pues, un modelo en general muy transparente, muy democrático, donde se ha acudido, por ejemplo, a los esquemas de sorteo, pues, ha sido, inclusive en esos casos bastante claros los procedimientos y acreditados en algunos casos inclusive ante el notario público cuando se ha realizado, por ejemplo, el sorteo en términos de género. Bueno, entonces, la verdad es que creo que es un partido que lleva procesos abiertos, procesos claros y donde, pues, en general me parece que se ha reconocido precisamente esas circunstancias. ¿Cuál es tu circunstancia de hoy a hace tres años? Pues, mira, yo creo que... ¿Vas a suspirar, señor? No, o sea, yo creo que en mis circunstancias, pues, evidentemente... ¿Es mejor? Sí, hay más cercanía con mucha gente del partido, con militancia, con consejeros, me parece que con un grupo de simpatizantes que en el momento probablemente hace tres años no me identificaban plenamente con el partido, probablemente con algunas de las causas. donde tú sabes, Sergio, que hubo, pues, de las estrategias sucias, hubo gente que trató de posicionarme a mí como si yo fuera parte de un... de una... de una estrategia para infiltrar gente o una especie de caballo de Troya, ¿no? Entonces, lo que yo siempre he dicho, Sergio, es que el tiempo puso las cosas en su lugar. Mi lance por Morena en su momento fue un lance de convicción, de claridad que me estaba involucrando en un proyecto no de corto plazo, sino de largo plazo políticamente hablando. Y creo que hoy las circunstancias, pues, sí han cambiado en esa... al menos en esa vinculación, en ese sentido de pertenencia, por qué no decir, ¿no? También ya de afectos, de amistad con un grupo de personas con la que ya hemos trabajado políticamente y que creo que hoy nos identificamos y tenemos una misma visión de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Eres el rival a vencer? Mira, vamos a esperar el proceso. Hay cosas que en estas leyes tan... yo les llamo ridículas, no puedo decir cosas, ¿no? Y esa es la parte aburrida quizá de esta etapa del proceso, pero... O sea, ¿te conoce la gente o no te conoce? ¿Mande? ¿Te conoce la gente o no te conoce? Pero no entiendo la pregunta con respecto a la otra. Porque esa es la encuesta, ¿no? ¿Mande? Porque esa es la encuesta. O sea, yo te digo, ¿eres el rival a vencer en Morena? Ajá. No hables del otro, de los espectaculares. Yo te puedo decir que me parece que hay un posicionamiento muy sólido, ¿no? En términos generales y que seguramente te ayudará. Con respecto a, por lo menos, hay otros dos personas que han dicho que quieren y que han hecho pública esa experiencia. Ha de haber más, seguramente, porque no los hacen públicos. No se hacen públicos. Y entonces, por lo menos son tímidos, ¿no? Hay que decirles de alguna manera, un adjetivo. Pero, hay, me llama dos, o sea, el señor este José María. ¿Qué te diferencia de él? Mira, yo no voy a hablar con respecto a ninguna de las personas que se registró. No, 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 no tengo, no, yo te puedo decir quién soy yo. No puedo decir que me diferencié de él porque no lo conozco. ¿No lo conozco? No, no lo conozco. ¿No lo ubicas? No, o sea, vaya, lo conozco físicamente, ¿no? Yo no lo conozco. ¿Lo has saludado? Dos veces en mi vida. La primera vez no sabía quién era y la segunda sí. Pero no, no, este, no lo conozco, debo decir la verdad. Entonces, para mí tratar de hacer un comparativo, un cara a cara, pues no, no podría, no podría, porque no sé quién es, no conozco, no puedo dejar llevar por otras referencias que la verdad prefiero no mencionar, no sean mediáticas o sean, o sean del rumrum popular. Yo creo que quién soy yo, pues está muy acreditado. Esta parte del verde y postular a alguien, o él entrar por el verde. No te, no sé, permítame, esta parte, no, no, terminable, ya te quieres negar algo que ni siquiera he terminado. ¿Tú cómo observas al partido verde en esta circunstancia como están ahorita las cosas? O sea, el hecho de tener un candidato o postular a alguien dentro de la interna de ustedes, ¿no es debilitarnos también a ustedes? No. No, no es lo que no, porque tenemos, por ejemplo, el antecedente del proceso de lo que fue la interna presidencial, por así llamarlo, donde hubo participantes del PT, participantes del verde, el senador Manuel Velasco, entonces sí, por ahí todavía encontramos alguna de las, algunas cartelones por ahí en alusión a su proyecto, cuatro candidatos muy sólidos del partido morena. No, yo creo, Sergio, de verdad, de verdad, y lo he dicho, y tiene que ver con las personas que han levantado públicamente la mano y con las que no han dicho si se registraron o no, y lo digo no de dientes para afuera, lo que más enriquece a título personal en mi vida, no, esto no es un tema solo en la política, pero por supuesto aquí hablamos en una entrevista sobre temas de política, es la competencia. La competencia es extraordinaria, la competencia nos hace a todos o nos debería hacer a todos esmerarnos en presentar nuestras mejores caras de acuerdo a la etapa del procedimiento, de este procedimiento que a veces te permite ciertas cosas y la mayoría no te permite mucho, pero creo que ese es el tema, ¿no? ¿Cómo competimos en buena lead? ¿Cómo competimos en apego a una serie de reglas que nos van marcando las convocatorias? Pero en esas etapas, pues, ¿cómo nos planteamos justamente como personas, como políticos que tengan justamente este empuje y esta capacidad de generar atracción con la militancia, con los simpatizantes en su momento, porque no también pues con la gente que va a ir a las urnas, ¿no? Por lo menos este José María hace buenos videos, ¿no? No lo sé. No lo sé porque, mira, yo soy una persona poco obsesionada con el tema de las redes sociales, yo me dedico a mi trabajo, me dedico a mi trabajo profesional, buena parte del día, también hago una serie de visitas, lo ponemos en redes porque también así es un poco la dinámica generalmente, pero no soy una persona que anda clavado viendo qué ponen los demás, ¿qué hacen? Yo creo que cada quien tiene derecho a hacer dentro de lo que nos marcan, las reglas, pues, hacer lo que esté al alcance de cada quien, ¿no? ¿Hace tres años Mauricio Ruiz te apoyaba? ¿Me apoyaba? ¿Es pregunta? No, no creo. ¿No? Ah, porque ahora se apunta, ¿no? Que es el segundo que te digo que por lo menos ha hecho público que quiere, ¿no? Sí, no, no, no creo que me... ¿A ver si lo conoces bien? Pues mejor, sí, sí lo conozco mejor. ¿Y tampoco puedes hacer diferencias con él? No, no, no podría yo hacer un careo, por así decirlo, yo insisto, yo creo que... ¿Fue diputado igual que tú, por ejemplo? ¿Han compartido eso? Pues sí. ¿En su historia? Sí, exactamente. Sí, sí sabías que fue diputado, ¿no? Exacto. Ah, no, no, es lo que tampoco lo conoces. Claro. Ok, ¿y tú crees que si hay competitividad? O sea, sí, bueno, a ver, ¿tienes potencia electoral? Sí, estoy convencido que sí. ¿Por qué? Pues mira, me parece que hay una trayectoria pública, y pública doblemente, no es pública porque es conocida por un grupo de personas, no te puedo decir la extensión de las personas, eso lo tendrá que medir a lo mejor probablemente el partido, ¿no? Porque he ocupado una serie de cargos públicos relevantes a lo largo de mi historia dentro del sector público, el tiempo que he estado, en algunos casos no solamente el sector público, incluso en el sector intermedio, cuando fui director general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que es una especie de, te digo, de posición de organismo intermedio, pero que tiene una vitrina pública, ¿no? Seguramente también por mi desempeño como abogado, como consultor jurídico, como notario público, porque tú sabes, Sergio, que he sido una persona que he estado muy expuesta a los medios de comunicación desde hace prácticamente 24 años, más o menos en 1999 empecé con temas de radio, participaciones, he tenido mis propios programas de análisis político, de finanzas personales, tanto a nivel local como a nivel nacional, entonces, bueno, pues eso creo que te da una exposición como persona, ¿no? Si tuviéramos que definirte como un animal político, ¿qué te definirías? Pues mira, sí me identifico como una persona completamente politizada, ¿no? Este, que normalmente todo lo que viene a mi mente, pues normalmente llega en términos políticos, propios o ajenos, ¿no? No, no, no puedo, no puedo... Todo lo piensas así, ya. Mi naturaleza me obliga a hacer el análisis político por definición. Este, me gusta mucho y lo hago, vaya, no solamente lo hago del tema propio, personal, local, inclusive cuando hay, bueno, con decirte que he ido campañas en Estados Unidos que me he ido para allá, este, de alguna forma hacer entrevistas, a tratar de entender el procedimiento, este, o sea, me gusta mucho, me apasiona mucho el tema político, no solamente en lo local, sino para mí es una esencia de vida, es, pues es de lo que estoy formado, como estoy formado. Bueno, ¿los espectaculares? ¿Qué opinas de los espectaculares, de los políticos de Cuelgan Espectaculares? Mira, yo creo que cada uno tiene su justificación, habrá que ver en lo particular cuáles son, hay algunas, hay algunas muy, muy ridículas, ¿no? Este, me acuerdo, una que se promovió un libro, ¿no? Este, ¿qué fue el libro? ¿El de Marcelo o cuál? No sé si el de Marcelo, pero me acuerdo una hace como unos cinco años o, no, yo creo que un poquito más, este, ¿qué proceso electoral sería? Sí, como, yo creo que como en el 17, ¿no? Este, donde se promovía un libro de un recandidato a la presidencia de la República, que fue creo que el libro más promocionado de la historia, ¿no? Este, entonces, pues mira, hay unas que son increíbles, ¿no? Tanto por el gasto como por el contenido propio del anuncio. Entonces, me parece que hay algunas que pueden pasar dentro de la lógica de que existe algún medio y que finalmente ellos han decidido publicar en portadas a algunos personajes públicos. Tú ya ingresaste a esa lista, ¿no? De políticos que se están promocionando, o bueno, que los medios determinaron. No, yo no, no he entrado a esa lista, a lo mejor los medios sí. Sí, sí, los medios sí. Los medios sí, bueno. ¿Y eso está bien o está mal? Pues habrá que preguntarle al medio, ¿no? O sea... No, pero tú, como todo lo ves en términos políticos, ¿tú lo ves bien? Mira... ¿Es ético, moral? Depende, ahí depende, Sergio, por ejemplo... Depende desde tu perspectiva. Sí, yo creo que no solo es mi perspectiva, sino es el caso. Es decir, si son recursos del erario público, si es un gasto excesivo, si no se puede entender claramente el vínculo entre esta explosión de publicidad con respecto a que a alguien realmente le interese gastar tanto en un mes, pues entonces a lo mejor hay que preguntarse, ¿quién paga y a cambio de qué? Y no es mi caso.